Qué gusto tienen las cosas cuando cuestan, ¿no? Jorge Barrio se hizo esperar la pole position. Aquí estamos compartiendo este testimonio y la alegría que vos estás emanando junto a todo tu equipo. Increíble, la verdad, lo que nos tocó renegar para una pole, siempre estando ahí, uno dice que tiene que caer antes, pero sin embargo costó, costó y se terminó dando. Así que por fin una pole, vamos Dios. Bueno, contame, ¿qué pudo haber cambiado del entrenamiento al ensayo de hoy hasta esta clasificación donde se logró bajar un poquito el tiempo? Sí, poco y nada. Y la goma nueva comparado de la mañana, comparado a los tiempos de ayer, sí cayeron. Creo que ayer fueron 25-6, ahora la pole fue 26-0. Y las dos con goma nueva. No sé si la pista se vino para atrás, más temperatura cayera o qué. No, 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 no. Renegamos muchísimo para llegar al resultado. No está nada dicho, todavía, obvio, muchos pies se van a por delante, pero es un excelente resultado para arrancar. Esta manera de respirar, largo, ¿no? Como aflojando un poco de tensiones que había con la pole. A ver. Veníamos teniendo un problema, cada vez que salíamos a clasificar, no era un auto distinto. Veníamos, damos primero una estrella fiscal tambas. Un auto 10 sobre 10, salíamos a clasificar y nos encontramos con un martes 13. Así dos clasificaciones y, bueno, esta no, hoy no fue un 10 de 10 como en las de entrenamiento, pero sin duda que alcanzó para la pole y me estupendo contento por eso. Que se disfrute un poquito, mañana queda mucho por hacer. Muchísimas gracias. A la sede de atrás, muy cansable de equipo J.P. A Chino Martín en los motores, a las publicidades por no desistir. Nosotros tampoco vamos a desistir, vamos a sacar esto adelante. Gracias.